En mayo de 1983, el científico francés Luc Montagnier descubre en el Instituto Pasteur de París el virus del SIDA, que un año más tarde sería aislado en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos y bautizado como VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Los estudios demostraron que el VIH, una vez que ingresa al organismo humano, ataca a los glóbulos blancos, principales soldados del sistema inmunológico, introduciéndose en ellos y destruyéndolos sistemáticamente hasta dejar al individuo absolutamente indefenso frente a cualquier enfermedad. Esto quiere decir que no es que el SIDA nos mate, sino que hace posible que hasta el germen más insignificante nos deteriore y nos destruya. Se descubrió también que el periodo de incubación del VIH podía tardar hasta 10 años, durante los cuales el portador asintomático, también llamado seropositivo, no percibe ningún tipo de molestia. Esto significa que estar infectado con el VIH no es lo mismo que estar enfermo de SIDA. En julio de 1983 ocurrió lo inevitable. El SIDA llegó al Perú. La salud y la sociedad peruana está haciendo muchos esfuerzos preventivos y esfuerzos de atención que están logrando ya algunos resultados importantes. El VIH-SIDA sigue siendo una enfermedad considerada un problema de salud pública a nivel mundial. OMS estima que hay en el mundo 35 millones de personas viviendo con el VIH y en el Perú estima que hay 76 mil personas viviendo con el VIH actualmente. Los esfuerzos preventivos básicamente están orientados a promover el uso correcto y consistente del preservativo, que es una medida importante para la protección. Están orientados a tener conductas sexuales que eviten el riesgo de exponerse a la transmisión sexual del VIH. Por ejemplo, está demostrado que el retraso en el inicio de relaciones sexuales reduce el riesgo de adquirir VIH. Bueno, este problema de salud tenemos registrado al 2013 13 casos que coinciden con el año. Tenemos 13 casos registrados y confirmados en la región de Ayacucho. Entonces, de ellos tenemos unos datos también. Tenemos 5 casos con infección vertical. Un adolescente, 49 casos de jóvenes. Adultos, 40 casos. Un caso de adulto mayor hasta el 2013. Entonces, esto amerita prestarle mucha atención, toda vez que es un problema de salud pública que ataña a cualquier persona. El modo de infección es vía sanguínea. Entonces, creo que nuestra labor está en prevenir esta enfermedad. El tratamiento ha cambiado la historia natural de la epidemia de VIH y cambia la vida de las personas afectadas con el VIH. Porque con un cuidado y tratamiento adecuado, las personas tienen una sobrevina prácticamente similar a la de las personas que no tienen VIH. Y el tratamiento en el país es gratuito y está garantizado. Los casos nuevos de infecciones por VIH también se están reduciendo de manera sostenida en los últimos años. De manera lenta, pero de manera consistente. Hay dos aspectos que han mejorado. La mortalidad y la discriminación. Antes se creía que el VIH era lo último. Que a la persona con VIH teníamos que marginarle, aislarle, hablar de él era feo. Lo cual, eso ha cambiado ahora. Porque el VIH es como cualquier enfermedad que no tenemos por qué discriminar a las personas que tienen esta enfermedad. Y más aún, esta enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica. O sea, tiene su tratamiento antirretroviral, el cual le va a mantener su nivel inmunológico en un estándar. Lo cual no va a permitir a que otras enfermedades le afecten. Porque el VIH que hace, le baja su inmunidad. Entonces, otras enfermedades oportunistas se van a colgar a eso, ¿no? Se van a agregar. Entonces, ¿qué hace? De que la persona se empiece a enfermar de una y otra enfermedad. Entonces, esto está controlado con el tratamiento antirretroviral. Que lo está trabajando el hospital regional muy bien. Aunque no exenta de cierta carga de moralina, la noción de promiscuidad es la que mejor ilustra los riesgos de contagio que entraña en nuestros tiempos la libre sexualidad. Pues cuando uno se acuesta con una persona, no se acuesta solo con esa persona, sino con todo su pasado. Es decir, con todas las parejas que esa persona tuvo en su vida. Y peor aún, con todas las personas con las que esas parejas de tu eventual acompañante se acostaron en el pasado.